Que hay gamers, hoy vamos a realizar un unboxing de diferentes videojuegos Bueno ya saben que hemos hecho en el canal algunos videos así durante el transcurso de toda nuestra historia en el canal Vamos a hacer el unboxing de unos audífonos bluetooth inalámbricos, claro, los Genius 920 Estos audífonos tienen la peculiaridad de que son bastante económicos respecto a otros audífonos de otras marcas que llegan a valer muy caros Entonces vamos a ver esta marca, este Genius realmente, bueno, este es un empaque bastante pequeño A mi en lo personal no me gustaba mucho el tipo de audífono que traen que es como cuadrado Yo pensaba que iba a ser un poquito incómodo pero no, yo realmente ya después de un tiempo de estarlo usando la verdad si me gustaban bastante Miren, vamos a proceder con el unboxing ahorita, solo para que vean un poquito las características de este del empaque Bueno, trae su diadema que puede ajustarse, también trae micrófono, eso es muy bueno No solo te va a servir como audífono sino también como manos libres para tu celular, eso es muy importante aclarar Y bueno, además trae un conector, entonces vamos a hacer el unboxing para que vean de una vez el contenido Bueno, lo primero que vamos a tener es que aquí hay un manual de instrucciones y el cargador para los audífonos Lo cual es una interfaz bluetooth, si, normalita y su manual de instrucciones que viene en muchos idiomas Bueno Vamos a sacarlos Y bueno, vean, realmente son pequeños Los audífonos, bueno, son en forma de rectángulos, cuadraditos, acá rectangulares No son circulares, eso fue un factor importante para comprarlos No me decidía mucho por eso mismo porque pensé que iban a ser un poquito incómodos Pero realmente están muy muy bien hechos, si Realmente pues bueno, me decidí por esto, si están cómodos, no te causan molestias al estar utilizándolos Miren, este, una parte de los audífonos, bueno, una parte no tiene nada, no tiene botones En la otra parte vienen los controles principales para operar este audífono Lo que podemos ver que aquí tiene es el control de volumen, si, botontitos Un control principal para play e incluso para responder llamadas con tu celular Y para menú para siguiente o atrás, si, para adelantar las canciones Y por la parte de abajo, bueno, tenemos el conector para cargarlo con tu computadora Y este pequeño orificio aquí es el micrófono Por eso les mencionaba que este es muy, este asesor es muy versátil Porque también además de escuchar música te va a servir para poder contestar llamadas en tu celular Bien, podemos hacerlo un poquito, incluso un poquito más grande Y bueno, vamos a realizar una prueba con mi celular para que vean cómo se conecta En este caso yo tengo un celular, un Android Si no les aparece el dispositivo hay que volver a presionar un ratito Para que entre en el modo de, modo visible, digamos Para que el celular lo pueda reconocer Vamos a buscar el dispositivo nuevamente Y claro, nos dice hola, ok Bueno Si se fijan ya aparece el nombre del dispositivo Genius 920 Entonces vamos a seleccionarlo Para sincronizar con los audífonos Y en este caso luego, luego nos dice que el dispositivo ya está conectado ¿Correcto? Bueno, ya estamos aquí reproduciendo una canción aquí en el teléfono Como pueden ver Los audífonos se escuchan bastante bien Les mencionaba aquí Los controles, bueno, sirven para adelantar o atrasar una canción Y también para bajar o subir el volumen Vean En este caso lo podemos bajar O lo subimos Realmente se escuchan estos audífonos bastante bien Realmente no Es una lástima que no se puede escuchar realmente la calidad que tienen Pero, claro, sí son bastante buenos Les mencionaba eso porque El precio de estos audífonos anda entre los 500 pesos Sí, más o menos 450 o 550 pesos máximo Estos audífonos Genius 920 La verdad Sí, conviene mucho comprarlos Si no les gusta andar con cables o batallando Son una muy buena opción Yo los tengo aquí para mi teléfono Pero también los utilizo mucho en la consola Perdón, más bien en la computadora Recuerden que para la computadora Si no tienen Bluetooth Bueno, pueden conseguirse uno de estos económicos Ya saben Que valen hasta 40 pesos 50 pesos Como ustedes gusten Y les va a funcionar correctamente El método es exactamente lo mismo Agragan un dispositivo Los detecta y los sincronizan Yo lo utilizo muchísimo para jugar videojuegos Sí La otra vez estaba jugando GTA V con esto Está bastante bien Para no estar batallando con los cables En el caso que no quieras que las personas escuchen Lo que estás jugando A altas horas de noche Por ejemplo Esto con algún videojuego de terror Excelente Sí Entonces Bueno Vamos a darle a trasplay Entonces Bueno Estos audífonos La verdad Yo los recomiendo bastante Hay diferentes colores Chéquense en la página de Genius Hay Negro Color azul Color rosa Amarillo Incluso blanco Sí Casi todos son iguales Y la única parte que cambia Es esta La diadema Pero en general Todos están muy 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 padres Sí Entonces Si tienen la oportunidad De estar buscando unos audífonos Inalámbricos Económicos Sobre todo Estos yo se los recomiendo bastante Sí Entonces bueno Espero que este video les haya gustado Y les sirva Por si quieren comprarlos Ojalá les sirva una buena compra Entonces bueno Cualquier cosa por favor Comentario Háganlo aquí en el canal Por favor En el video Y bueno Nos estaremos viendo Saludos Hasta la próxima Yeah No olviden visitarnos también en Facebook Por favor Ahí subimos todo el contenido de Gamer Que tenemos Y revisar nuestros demás videos En el canal por favor Yeah Que es esa como ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!